Fans aseguran que Noah Centineo y la mejor amiga de Kylie Jenner Stassi se casaron en Las Vegas. Hola que tal mis amigos, creo que Noah ha roto el corazón de millones de sus fans pero estamos en el año 2020 y todo puede suceder. Resulta que rumores comenzaron a surgir de que Noah y Stassi se casaron de manera secreta en Las Vegas después de que la cuenta de Instagram Elite Daily reportara que no todo lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas ya que la noticia de la boda comenzó a correr por redes sociales y una fuente anónima incluso les envió confirmar que ella es amiga de un chico que es novio de la hermana de Noah y que efectivamente confirmó que se casaron pero que la familia de Noah no se dio cuenta hasta después de la boda. Según informes esto iba a ser solo para una broma para redes sociales pero terminó por suceder en la vida real. Y para comprobar que Stassi anduvo en Las Vegas en esos días ella compartió varias imágenes y una de ellas pues se le nota el diamante en su dedo. Además Stassi y Kylie no han compartido tantas fotos juntas, algo que es muy raro para la parejita de mejores amigas. Y bueno esto es probablemente porque Stassi se la pasa con su ahora supuesto esposo Noah Centineo. Les digo, nada está confirmado pero no nos sorprendería que fuera verdad ya que este año ha estado repleto de sorpresas. Recordemos que estos primero fueron vinculados sentimentalmente después de que el actor de To All The Boys I've Loved Before le pidió que por favor le regresara su chamarra después de que la chica colgara esa foto a su Instagram y Noah le comentó, regresame mi chamarra mujer, por favor. A lo que Stassi le respondió, de qué hablas, esa es mi chamarra. Pero bueno chicos hagan clic por acá para ver más videos y después cuéntenme, ¿creen que estos dos se casaron en secreto y les gusta la parejita? Cuéntenme debajo y en redes sociales y nos vemos por ahí.